favorito por favor suscríbete antes que nadie y presiona la campanita para ver más vídeos como este revelan la verdad pues ahora mayeria alonso confesó que en realidad tuvo un trío con lupillo y que prácticamente estaban explorando su amor algo que nadie sabía te revelamos aquí un resumen de lo que dijo ahora mayeria alonso en exclusiva aquí en tu canal favorito las cosas se ponen de mal en peor y confiesa la verdad a la prensa no puede ser lupillo tienes que pagar por lo que hiciste